Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus murales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus murales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus murales Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu Espíritu Buenas tardes Y hoy estamos aquí con el Espíritu de Dios Que está llamándonos Para celebrar esta misa Con corazones abiertos Para recibir la misericordia y perdón Que Dios quiere darnos Y para esto, para prepararnos A celebrar felizmente esta misa Recibimos este perdón de Dios Todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y ustedes, hermanos Que interceden por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva A la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros Señores ten piedad, ten piedad de nosotros Señor 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 ten piedad, ten piedad de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señores te alabamos, señores te bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Solo eres santo, solo el altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Señor Dios creador soberano de todas las cosas Vuelve a nosotros tus ojos Y concede que te servamos de todo corazón Para que experimentemos los efectos de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viva reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Eclesiástico Cosas abdominables son el rencor y la ira Sin embargo, el pecador se aferra a ellas El Señor se vengará del vengativo Y llevará rigurosas cuentas de sus pecados Perdona la ofensa a tu prójimo Y así, cuando pidas perdón Se te perdonarán tus pecados Si un hombre le guarda rencor a otro ¿Le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante ¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor Pide a Dios el perdón de sus pecados ¿Hallará a quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar Piensa en la corrupción del sepulcro Y guarda los mandamientos Ten presente los mandamientos No guardes rencor a tu prójimo Recuerda la alianza del Altísimo Y pasa por alto las ofensas Palabra de Dios Gracias al Señor Porque él es bueno Porque su amor durará eternamente Gracias al Señor Porque él es bueno Porque su amor durará eternamente Que diga la casa de Israel El amor de Dios es eterno Gracias al Señor Porque él es bueno Porque su amor durará eternamente Que diga la casa de Aarón Que diga la casa de Aarón El amor de Dios es eterno Gracias al Señor porque él es bueno, porque su amor durará eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor nos ha salvado. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor está con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le pregunto, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía que pagar, El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, Y todas sus posesiones, Para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, Le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, Y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima, Que aquel servidor lo soltó, Y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, Se encontró con uno de sus compañeros, Que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuero, Y casi lo estrangulaba, Mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló, Y le rogaba, Ten paciencia conmigo, Y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, Sino que fue, Y lo metió en la cárcel, Hasta que le pagara la deuda. Haber lo ocurrido, Sus compañeros se llenaron de indignación, Y fueran a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó, Y le dijo, Siervo malvado, Te perdone todo aquello, Deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también, Haber tenido compasión de tu compañero, Como yo tuve compasión a ti. El Señor, Encolizando, Lo entregó a los verdugos, Para que no los atarran, Hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial, Con ustedes, Si cada cual no perdona, De corazón, A su hermano. Palabra, Del Señor, Del Señor Jesús. ¿Cómo son los efectos, De la misericordia de Dios, En nuestra vida? Las lecturas de hoy hablan, Sobre el perdón. Que nosotros necesitamos, Perdonar uno a otro. Y ellos que quedan, Con rencor en su vida, Y no puede perdonar, Su hermano o hermana, No puede recibir, El perdón de Dios, En sus vidas. Este es muy fuerte, Por todos nosotros. Porque no es fácil, Para perdonar. Y muchas veces, No estamos separados, De familia. Yo no hablé con mi hermana, Por muchos años. Tengo rencor con ella. ¿Y por qué? Ay, No me recuerdo, Pero tengo rencor de ella. ¿Y por qué estamos llevando, Todo de esto en nuestra vida? Porque Jesús ha dicho, Que no necesitamos, Perdonar siete veces, No, Setenta veces, Siete veces. Es muy difícil, Para hacer esto. Pero cuando podemos, Entonces, Nuestra vida, Ya está cambiando, Y ojalá la vida, De la otra persona, Está cambiando también. Porque si estamos, Viviendo por el Señor, Y muriendo por el Señor, Entonces, Para vivir, Por el Señor, Es para ser bueno, Como Dios es bueno, Con nosotros. Y si Dios, Está bueno con nosotros, Entonces, Nosotros necesitamos, Ser bueno con uno u otro. Y en esto, Existen, La misericordia, El perdón. Y los efectos, Cuando ya, Estamos hablando, Con Dios, Cuántas veces, Estamos confesando a Dios, La misma cosa, No, Cada día, Al fin del día, No, Perdóname Señor, Por, Hablando mal de alguien, Haciendo mentiras, Y todos los días, No, Y Dios está, Listo para decir, Basta, Ya no, Cambia su vida, Deja todo eso, Porque todos los días, Está viniendo a mí, Perdóname Señor, Perdóname Señor, Pero, Ya sigue haciendo, La misma cosa, Y por nosotros, Para recibir, El perdón de Dios, Entonces, Es para cambiar, También, La historia, La cuenta del Evangelio, Ha dicho, Que, Cuando, Uno, Se puede recibir, El perdón, Pero ya, Está cargando, Otra persona, Esto no es válido, Pero muchas veces, Podemos ver esto, No, Estamos aquí, En la iglesia, Rezando, Pidiendo Dios, Pero ya, Está en el estacimiento, Estamos platicando, De uno a otro, ¿Has visto, Quién estaba en la misa hoy? Ahí, Pero anoche, Estaba bailando, Con todos allá, En el piso, Pero es, ¿Cómo es nuestra vida, Para vivir junto, Para estar, Para estar presente, Y primeramente, Para permitir, Que Dios, Se puede perdonar, Que la mesa de acorde, De Dios, Está grande, Y si Dios, Se puede perdonar, Y con Dios, Dios va, A borrar, Todo, Nuestro pecado, También Dios, No va a recordar, Si estamos, Arrepentimiento, De nuestros pecados, Dios, No va a recordar, Él va, A perdonarnos, Pero en nuestra vida, Es muy difícil, Para hacer esto, No es fácil, Para perdonar, Alguien, Pero para recordar, Siempre estamos poniendo, El pecado, El matrado, Allá, Adelante, Y eso, ¿Es perdonando a esta persona? A veces, A veces, A veces no, Pero depende, Que está en nuestro corazón, Y si podemos recordar, Pero todos, Han aprendido, Han aprendido algo de eso, Ok, Está bien, Pero para perdonar, Pero para, Queda arriba de esta persona, ¿Qué? Recuerden, Hace, Veinte años, Dos meses, Y diez días, ¿Qué hizo? Pues, Esto no es perdonando, No, Esto es recordando, Que ha pasado, Pero para perdonar, De corazón, Y para aceptar, Uno a otro, Como somos, Entonces, Para ayudar, Y apoyar, Uno a otro, También, Para seguir creciendo, En nuestra vida, Es creciendo, En este amor de Dios, Porque el amor de Dios, Es bueno, Es grande, Y si Dios, Otra vez, Se puede perdonarnos, Entonces, También nosotros, Podemos perdonar, Uno a otro, Y también el mundo, Y quien quiere, Quedar con rencor, Pero ha dicho, En la primera lectura, No, Que queremos, Quedar con este rencor, En nuestra vida, Es más fácil, Para quedar con el rencor, Que, Para dejarla, Para perdonar, Otra persona, Pero si podemos, Perdonar, El efecto, De la misericordia, De Dios, En la libertad, La libertad, Para vivir, Por el Señor, Para vivir, Nuestras vidas, Con mucha alegría, Y con mucha paz, Es solamente, Para ver, Los líderes, De los países, En el mundo de hoy, No, A veces, Ellos están, Llevando rencor, En su vida, Y quieren, Manda, Bombas, Y todo, No, A otros países, ¿Por qué? Es posible, Porque cuando era joven, Se está jugando, ¿No? Con los juegos, De violencia, Para matar a la gente, Y ellos piensan, No, Esto va a traer paz, Al mundo, Para destruir, Para destruir, Este país, Otras personas, Pero esto, No es de Dios, Dios quiere que, Estamos también, Lleno de compasión, La clemencia, De Dios, Está suave, Y él, Y él, Y él es lento, De ir, Y por nosotros, Para entender, Si Dios está, Como esto, Por nosotros, Entonces, Nosotros, Necesitamos, Traer, Y vivir, Por el Señor, Para traer, La clemencia, La misericordia, La compasión, Y con esto, Entonces, Todos nosotros, Podemos crecer, Siguiendo, Creciendo, En la paz, Y amor, Respetando, Uno a otro, En nuestra vida, Y ojalá, Podemos entender, La vida, De uno a otro, Entonces, Para ayudar, Pero primeramente, Es para, Perdonar, Y hoy es un día, Por nosotros, Para pide Jesucristo, ¿Quién? Se murió por nosotros, Para el perdón, De nuestros pecados, Él, Se ha dado su vida, Por nosotros, Un sacrificio tan grande, Y para vivir, Por el Señor, Es para ofrecer, Nuestra vida, Por el otro, Y no solamente, Para queda, Por mí mismo, Y ojalá hoy, En esta Eucaristía, Podemos, Dejar todo nuestro rencor, Si estamos llevando, Contra un hermano, Una hermana, Los vecinos, El próximo, Para dejar, En los pies de Jesús, En la cruz, Para obtener, La libertad, Que queremos, Para vivir, Por el Señor, Y si queremos, Morir, En el Señor, Y para morir, A estas cosas, El rencor, Coraje, Todo eso, Entonces, Podemos vivir, En el amor, De Dios, El amor de Dios, Que es grande, Que es bueno, Que es lleno, De clemencia, Por todos, Ustedes, Por mí, Y por todo, El mundo, So, Today, Our readings, Speak about forgiveness, And it's one of the hardest things for us in our lives, To forgive, We all want to be forgiven, And our readings speak about that, That we can ask the Lord for forgiveness, We can seek forgiveness in our lives, But if we are unwilling then to forgive others, Then that forgiveness that God gives to us is good for nothing, It doesn't reach us, It doesn't reach to our hearts, And so the effects of God's mercy in our lives opens us up then to living for the Lord, And to dying for the Lord, And when we live for the Lord, We recognize that we are called to that same forgiveness, That the Lord offers me, That I need then to be able to forgive others, But our first reading today spoke about how, So many want to hold on to that hatred, To that anger in their life, They want to hold on to it, Because they are afraid to let go of it, Because when they let go of it, Then they have to be different people, And some of us hang on to it, So that we don't have to deal with people, That we can keep separate, Because we will say, Oh, that's a grumpy old man, Who wants to deal with him? But Jesus wants to free us, And that's why in the story that he told to us today, That if we cannot forgive our brother or sister, From our heart, God cannot forgive us, Because our hearts need to be open to that grace, To that mercy, To that forgiveness, And when we seek that forgiveness from God, Then we too must be able to give it, To give it to others, That same forgiveness, And to seek that forgiveness, And it's not just seven times that we need to forgive, Seventy times seven times, Which is a lot, And to have to forgive that many times, We get tired maybe after 20 times, Of trying to forgive somebody, But we have to take that, And keep forgiving, And keep forgiving, And keep forgiving, And when we do that, Then we tend to change in our lives as well, And hopefully that other person, And sees that change taking place in them, And so in our lives, How do we forgive? How do we receive God's mercy? And God is willing, And ready to forgive us, And to forget our sins, But that's the hardest part for us, We can forgive, But it's hard to forget, Because how many times, Have we held over somebody else, Yes, I said I forgave you, But now 20 years, Three months, And ten days later, I still remember, What you did to me back then, That's not forgiving, And letting go, But in order to forgive, We may have a wound, We may have a scar, That reminds us of that time, That my little sister beat me up, And scratched my hand, But if I keep picking at it, It's going to bleed, And when it bleed, It continues to hurt, But if I let it heal over, Then I have forgiven, And when it heals, I can look at it, And laugh and say, Oh yeah, Remember those days, That was great, Wasn't it? But again, If we keep picking at it, That's when it keeps bleeding, And bleeding, And bleeding, And Jesus wants to heal us, Of those hurts, Of those wounds within us, Jesus wants us, To get rid of the anger, The hatred, That some of us, Carry within us, And today is the day, In the Eucharist, Where the readings remind us, That we can put him, At the feet of the one, Who gave his life for us, And he gave his life for us, And so when we live for the Lord, And die for the Lord, Then we are called to give our lives, For others as well, To be compassionate, To be forgiving, As God is to us, And when we recognize that, In our lives, Then we are freed, We're freed, To not let that anger, Hatred control me, But we're freed to love, And when we love, We're called to love all, We may not like, What those people do, We may not like, The situations that are at hand, But that love is there, Because God continues to love us, And God may not like, What we're doing, Because every day, When we come and say, I'm sorry Lord for gossiping, I'm sorry Lord for that lie, And when you come every day, And tell the Lord the same thing, The Lord is going to say, Stop, Just stop it, And you'll be free, Then you don't have to come, Calling back to me every day, Saying forgive me, Forgive me, Forgive me, But when we recognize that, In our lives, Then we are able to grow, Then we are able to change, And when we are able to grow, And change, And know of the effects, Of God's mercy, Then we can offer that, To others as well, And when we offer to others, We can see in the world around us, How dangerous it can be, That somebody, In a leadership role, Who is full of anger, Full of hatred, Can do destructive things, And we see the effects, Of how many of our youth, Played with violent video games, When they were growing up, And then they think, Oh, If we can just blow up that country, We'll be at peace, You know, Because we just got rid of them, Was that what God wants of us, Just to get rid of our enemy, No, God calls us to love our enemy, And when we love our enemy, As we love ourselves, When we forgive, As God forgives us, Then we in our lives, Continue to grow, And live, In the love of God, And we can die, For the Lord, To the things that keep us, From the fullness, Of God's love, To the love of God, Legenda of God, When we walk on to the place, To pray to speak in our faith, Moshe, Believe in un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engenado no creado, de la misma naturaleza de Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Pontipla, padeceo y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, guiador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adención y gloria, que habló por los perfectos. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo baptismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para derramar su gracia y tornura sobre la Iglesia y el mundo entero. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación, guiando a los demás por caminos de paz y armonía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las naciones, atrapadas en rencores antiguos, rompan con él el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que alaban a Dios, de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones, encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios y la forma en que se cuida mutuamente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de vivos y muertos, tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente. No tomes en cuenta nuestros pecados y escucha las oraciones que te ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro. Nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. en honor de tu nombre. Aprovecha todo para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos su corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso. Que no solo nos enviaste como rendentor a tu propio Hijo. Sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros. Menos en el pecado. Para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones para que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, lleno de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y en la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y en la tierra de su gloria. Osana, 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 osana en las alturas. Los santuérrez en verdad padre y con razón te alaban todo la tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te explicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia, te bendijo, lo partió, lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todo de él porque tú eres mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabó la cena, tomó al cáliz y dando gracia, te bendijo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todo de él porque tú eres el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así fue Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, foremos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Márteles, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que tu víctima de reconciliación traga la paz y la salvación al mundo interno. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia periglina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Bernard, a orden episcopal, los sacerdotes diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre y Mesedocordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos defuntos y cuantos murieran en tu amistad. Recibilo en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes el mundo, todo lo vienes. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén. Y fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, 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 sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, 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 Ya no soy, ya no lo señor Nuestro pan, el pan de cada día Perdona nuestras dudas Así como nosotros perdonamos No nos dejes caer en tentación Antes bien, líbranos de más No nos dejes caer en tentación Y líbranos de más Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado, santificado Sea tu nombre Sea tu nombre Sea tu nombre Librenos de todo lo mal, señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayude por tu misericordia Vivamos siempre, libre de pecado Protegido de toda perturbación Y mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder La gloria por siempre, señor Señor Jesucristo Que dejiste a tu apóstol La paz le déjame La paz le doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos de los siglos La paz de nuestro Señor Jesucristo Te siempre con ustedes Y compártenos la paz A uno a otro Cordero de Dios Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichoso Los invitados A la cena del Señor 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 yo no soy digno Para entrar a mi casa Una palabra tuya Para entrar a mi casa Para entrar a mi casa Señor yo no soy digno Para entrar a mi casa Amén También Amén También También Amén 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 Mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. ¡Gracias! Tú necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descanses. Amores que quieran seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas, Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el guiñador, se convierte en la hora, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en la hora, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el guiñador, se convierte en la hora, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un molino de amor, un molino en la vida, nos trictura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oremos. Oremos. Que el efecto de este don celestial Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire en nuestras acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por su presencia hoy, con nosotros todos que están visitando. Y queremos decir gracias al Mariachi Estrella, quien está aquí con nosotros hoy también, para tocar en la misa, ellos van a estar con nosotros por la tarde allá afuera tocando. Y también tenemos el grupo de Mali B y Jim Booster Band, que está tocando la música poca allá afuera. Y hay mucha comida, bebidas allá afuera. Y la comida de jamón y pollo, yo pienso estar sirviendo hasta una media. No sé si hay boletos ya, pero si puede investigar allá afuera. Pero afuera también, flor de Jalisco con tacos y hay elote, hay hamburguesas, hot dogs también. Y so disfruten el día. Vamos a tener el final de soccer, del fútbol, a las dos y media, aquí afuera por la casa. Y todos están invitados allá para mirar el equipo de Divina Mesa de Cordia y de San José en Huatana, que está jugando por el final. Y también vamos a tener lotería un poquito más tarde en el lugar donde está jugando bingo ahorita después de la comida. Hay mucho para hacer hoy y necesito ir al mercado allá, derecho por la salida, porque es la competición entre los padres. Todos nosotros hemos cocinado una galleta favorita de nuestra familia. Hay tres sabores de galletas allá. Necesita probar cada uno. Entonces votar, que es el mejor. Pero no podemos decir cuál es de nosotros. Solamente ustedes son los jueces que van, oh, este mira bien y el sabor es muy rico también, ¿no? No, esto no. So, por favor, todos están invitados a participar en esto también. Y hay rifa, bolito para la rifa también. Hay muchos premios que puede ganar hoy también. So, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nuestra misa ha terminado, podemos ir. La paz y amor de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Felices cantando al Rey, hoy brillan sus cinco llagas, más duras que el mismo sol. Cantaremos los márgenes por el triunfo del Señor. Aleluya, 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 Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. Abranse puertas eternas, abranse de par en par. Canta en coros de los santos, partiendo palmas en par. Hoy entra el Rey de los cielos, el siervo que aquí sufrió. Los ángeles lo reciben, llévenlo al trono de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya.